Música 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 Que entusiasmo a decirle todo Nicaragua Que lo que estamos aquí Estamos en el verdadero liberalismo El verdadero liberalismo está en el PNC Música ¿Cómo se llama el próximo presidente de Nicaragua? Digamos todos a una sola voz ¡Arrindo! 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 ¿Te ganamos? ¡Te ganamos! ¡Te ganamos! Arríguen señorito uno, arríguen señorito uno Música 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 La mano arriba, ¿qué pasó ni grandes? Esa mano arriba Con el dedito uno Eso Arríguen señorito uno, esa mano Música Alemán la cayó Música 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 Música